Hola que tal amigos de RCMX, les voy a enseñar esta edición limitada de Fender que es un American Vintage, es una de puente fijo de los 70s, un Stratocaster de los 70s, bueno pues aquí podemos ver esto, puedes voltearlo por favor, entonces resulta que esto es un trabajo muy padre, pero del otro lado podemos ver esta salida, este a mi me gusta mucho porque obviamente les da muchísimo mejor sustain, porque atraviesas el cuerpo y entonces se transmite la vibración hacia toda la guitarra, entonces bueno, es una de las opciones que hay para este año